...evolución cultural y educativa, ahí nos conocemos, suerte. Señor, pues muy muchas gracias por darnos en esta entrevista. Automáticamente vemos que viene aquí a un evento de primer nivel, que es pues esta convención donde se dieron a conocer todas las inquietudes. Gente joven, tenía tiempo que nos hacían esas convenciones en el PRI. Y pues quisiera que por favor nos diera su opinión. Pues yo, para mí fue un encuentro, como decía anteriormente, de amigos PRIistas. Hoy, bajo una nueva cintura de nuestro partido, ya como gobierno a nivel federal. Y pues tratando de llevar a los mejores cuadros a la Asamblea Nacional, para que así podamos aprovechar la coyuntura que tenemos ya como gobierno federal y poder bajar recursos, unas recursos que vengan a beneficiar a nuestros municipios y en su desarrollo social. Porque es fundamental, no está de más ya decir en qué situación nos dejaron a los municipios de nuestro estado general. Y que también ustedes saben que hemos tenido que estar batallando con todo lo que es financieramente, hablando pago de nóminas, pasivos, laudos, demandas mercantiles. Y ahí vamos, caminando, trabajando y para adelante. Buscando gestiones a nivel estado, que el gobernador se ha aportado de una manera muy solidaria con nuestro municipio, con Atoyac principalmente, y también en el gobierno federal que hemos hecho buenas gestiones ahí. Y que ojalá y Dios quiera, en el transcurso de estos meses, ya puedan aterrizar en beneficio para nosotros. Gestionando, pero sin llorar. Exacto, fíjate que no tiene caso. Yo pienso que ustedes que le saben más a esto de tantos años, ¿dónde han visto un municipio que lo dejen con dinero? Es responsabilidad del nuevo presidente que el pueblo elige, porque ha depositado el pueblo la confianza en que llega, que va a ayudar a sanear un poquito esas situaciones que hay de rezago, ¿no? Sí, es lo que se trata. ¿Cuánto fue la deuda que dejó la pasada administración? Mira, de hecho, si ustedes saben, hay deudas que se vienen arrastrando históricos. Y esa es la situación. Afortunadamente, ahorita, de toda esa deuda que ascendía casi a los 200 millones, hemos podido ya, más o menos, sobrestar ahí un promedio de 86 millones de pesos, con dependencias federales, que también tenían esas deudas históricas que debimos, en el caso de Conagua, que eran casi 75 millones de pesos. ¿Cuánto tiene el presupuesto, presidente, para este año? Para este año vamos a manejar un techo financiero cercano a los 150 millones de pesos. De ramo 33 vamos a ejercer 67 millones de pesos en obras y programas de desarrollo. Presidente, pues nos ha tocado ir a visitar el municipio recientemente, pues hemos visto que ha aumentado la seguridad, sobre todo la cabecera municipal. ¿Han estado coayudándose con el operativo Guerrero Seguro? ¿Cómo han estado colaborando con las autoridades en cuanto a materia de seguridad? Fíjate que, de hecho, hace poco el gobernador me llamó para comentarme cómo veía yo la situación referente a Guerrero Seguro para nuestro municipio. Afortunadamente, como en todos los municipios, hay esos brotes de repente de violencia, pero con la coordinación que hemos hecho con el ejército, que ya ven que la indígena zona está destacada ahí en Ticuí, la policía estatal y nosotros como municipal hemos logrado pues darle esa seguridad a nuestra ciudadanía y que la delincuencia sea en menor escala que el otro municipio. ¿Nos auxilio el cuartel que tienen ustedes ahí? Sí. ¿Porque se han tenido ese apoyo? Hay esa combinación. ¿En efecto? Sí, esativo. Señores, pues en cuanto a algún avance que se tenga para este año, ¿alguna obra de alto impacto que vayan a realizar? Les comentaba que apenas el pasado mes el gobernador, por instrucciones de la Capasec, dio inicio ya a una obra de impacto que la ciudadanía demandaba desde hacía muchos años, que es la construcción de la planta potabilizadora. Y ya estamos avanzados. El gobierno federal invirtió el 100% de ese recurso cuando anteriormente se le pedía a los gobiernos municipales anteriores de mi municipio que ellos aportaran el 30%. Y en una gestión con el gobernador y en un acto de buena fe, pues absorbieron todo el costo de esa obra. Perfecto. Gracias, señor. Por lo que se me ha dejado esta entrevista y su nombre y cargo, por favor. Es tu amigo Alberto Cavalli Cisneros, presidente municipal de Ateneo, para tenerles. Gracias. C4 Inc.